Yo me puse a explicar mucho, yo me puse a aclarar tanto No te supe decir si vos estás, no va a importar nada Dije que lo intenté todo, que porque me miras quieta Que si no vas a hablar te irás, te vas, serás ayer pronto Yo no supe gritar, digo, que no supe llorar, digo Me puse a perdonar, a buscar culpas, aclararé tanto Me olvidé de mirar dentro, me olvidé de buscar dentro Me olvidé de sentir, te irás, te vas, serás ayer pronto Y aunque no traigas paz, sigo, y a volver a empezar, sigo Que así caiga mil veces, te acompaño, estoy con vos, digo Que prefiero tu amor, digo, aunque traigas dolor siempre Me olvidé de sentir, te irás, te vas, serás, te irás, te vas, serás otro final La luz de un sol frío Yo me puse a explicar mucho, yo me puse a aclarar tanto No te supe decir si vos estás, no va a importar nada Dije que lo intenté todo, que porque me miras quieta Que si no vas a hablar, te irás, te vas, serás ayer pronto Yo no supe gritar, digo, que no supe llorar, digo Me puse a perdonar, a buscar culpas, aclararé tanto Me olvidé de mirar dentro, me olvidé de buscar dentro Me olvidé de sentir, te irás, te vas, serás ayer pronto Que así caiga mil veces, te acompaño, estoy con vos, digo Que prefiero tu amor, digo, aunque traigas dolor siempre Me olvidé de sentir, te irás, te vas, serás, te irás, te vas, serás otro final La luz de un sol frío